Sí, ya al regreso con más de Maizanta, habla Maizanta ayudando al pueblo desde nuestra comunidad. En verdad nos sentimos muy complacidos con nuestro alcalde primitivo sedeño por las bendiciones, pues gracias a su equipo de trabajo y las bendiciones y dando su donda cristiana como nos enseñó primeramente Dios y como nos enseñó nuestra revolución, haciendo revolución con las comunidades y en las comunidades más necesitadas. A nuestra combatiente, nuestra queridísima María Gabriela, esposa de nuestro gran alcalde, primera dama de nuestro municipio, te damos las gracias de verdad por haber tomado en cuenta a nuestro sector con discapacidad, como nos reza la ley, nos estás amparando y ojalá continúes con el protagonismo y el impulso que te mantienen y nos mantenas a nosotros como buena misionera de la revolución. Aquí al lado tengo a nuestra querida Nimra, vamos a preguntarle cómo se siente Nimra al recibir estos tickets que la van a ayudar a hacer sus tortas. Cuéntame Nimra, ¿cómo te sientes? Estoy muy emocionada, esta es la calle, a todas las calles que quiero mucho, gracias, estoy muy emocionada y voy a hacer las tortas para mi familia, gracias. Eso, bueno y al siguiente pues en esta otra entrevista en nombre de, hablando en nombre de nuestra revolución y en nombre de nuestro alcalde primitivo cedeño y todo su equipo de trabajo y su esposa María Gabriela, estamos muy emocionados, cuénteme, a mi lado está, ¿cómo te llamo? Señor Alejandro. Alejandro, ¿cómo te sientes Alejandro al ser seleccionado por nuestro maravilloso alcalde y nuestra primera dama de nuestro municipio, combatiente María Gabriela y la asociación de personas con discapacidad Maizanta? Muy feliz, no, 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 yo lo voy a agarrar, muy feliz y así espero que todos los que están alrededor mío estén de la misma manera. Ahora, mi pregunta, mi pregunta es la siguiente, ¿cómo te sientes y cómo ha sido la trayectoria a través de la organización Maizanta dentro de la comunidad de Villas del Pilar y ahora proyectando con este nuevo alcalde, ¿cómo te sientes el cual te hayan tomado en cuenta? Porque eres también un misionero de Maizanta, ¿has trabajado con nosotros en...? Correcto, correcto, desde que comenzamos, desde que comenzamos, estamos trabajando con ustedes y lo otro que espero del famoso alcalde primitivo que nos dé todo a su brazo, todas las manos, ¿no? El apoyo. El apoyo, ¿me entiendes? Para nosotros seguir escalando posiciones, pues, porque nosotros estamos apagaditos, ya no sabíamos cómo hacer, pues, pero otra vez revivimos. Volvimos a revivir, gracias a nuestro maravilloso alcalde, sí señor, hoy Maizanta se viste de gala porque fue tomada en cuenta después que estaba desplazada y ahora hoy, hoy, hoy nos tomaron en cuenta, por eso nos vestimos de gala hoy, gracias a Dios y a nuestro alcalde primitivo sedeño y a su equipo de trabajo y a la primera combatiente, pues, Maizanta habla, Maizanta ayudando al pueblo y la Asociación Civil Frente Comunitario de Personas con Discapacidad se viste de gala haciendo revolución dentro de la misma revolución y con todos sus combatientes, ¿sí o no? Sí, claro, y lo otro es que voy a hacer mi ayaca porque ya no tenía ni como plata para comprar ayaca, gracias, gracias al bono, al presidente, al alcalde. Ya volvemos con más de Maizanta habla, Maizanta ayudando al pueblo a través del 0416 2920036, son los líneas en contacto. Sí, Guaraya TV, en el pueblo y con el pueblo. ¡Gracias!